Gran preocupación existe en la Cámara de Comercio de la Libertad, por la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas, en dar luz verde a una adenda operativa que permita la continuación de la ejecución de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochi. La obra de la presa Palo Redondo alcanza ahora unos 6 millones de metros cúbicos y faltan otros 3 millones. Es preciso mencionar que la adenda operativa es la segunda que se solicita para el proyecto y es causada, según informó, por qué el Gobierno Regional de la Libertad no logró liberar los terrenos que se necesitan para la obra. Nadie pensó en ese momento que la demora iba a ser mucho más grave de lo que hasta ese momento se visualizaba entre los terrenos y resulta que hoy, ya a julio de 2016, estamos a un mes y medio de concluir prácticamente el 90% de esas obras que pasamos. Las afectaciones sobre este caso son varias. La obra se vería retrasada, los trabajadores y maquinaria usada se han reducido, entre otros aspectos más. El número de frentes de trabajo, de componentes, la plaza tiene muchos componentes, tiene un túnel vertedor, tiene un shaft, tiene un túnel aductor, tiene un túnel de restitución, tiene el enrocado, tiene los rellenos divididos en varias etapas, tiene el hique natural, que algunos ingenieros lo conocen, que no se puede ejecutar, no está autorizado. Entonces hemos hecho lo que contractualmente nos era posible ejecutar. A la reunión convocada por la Cámara de Comercio de esta región participaron los responsables de la concesionaria que ejecuta la obra y faltaron funcionarios del gobierno regional y del mismo proyecto Chavimochic. La preocupación es grande y el gremio empresarial quiere el pronunciamiento de las autoridades para dar solución al problema.